Para Palmeiras, Diego. Qué bárbaro final. Qué final. Y bueno, un honor para Palmeiras, ¿no? También. Un equipo durísimo. Hay que hacer mucho para ganarle. Así la tiene Dudu. Dudu que mete entre piernas. Pelota adentro. El árbitro para el partido. No sé qué ocurrió, eh. Paró el partido para atender.